¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video de maquillaje para este Halloween. Es un estilo de pop art en una catrina, una calaverita, así que espero que te quedes conmigo para que veas el paso a paso de este maquillaje. Vamos a colocar un poquito de corrector en tonalidad piel. Yo voy a utilizar este de la marca de Bogue. En la parte baja de mi ojo y en el párpado superior. Vamos a utilizar este cuarteto de Bissú en tono amarillo y lo voy a colocar en mi primer tercio de mi párpado móvil con un pincel planito. Ahora vamos a utilizar el tono naranja de este mismo cuarteto, colocándolo en el siguiente tercio de nuestro párpado con un pincel planito. Ahora vamos a utilizar el tono rosa de este cuarteto en el siguiente tercio de nuestro ojo, igualmente con un pincel plano. Ahora voy a utilizar este pigmento de color magenta, es de la marca de Eva Meléndez y lo voy a colocar en esta parte de mi párpado en la cuenca para intensificar el color y difuminar. Este tono de azul es de esta misma paleta de Bissú en la parte de arriba del color rosa, difuminando todos los colores. Este pigmento en color azul de la marca de Eva Meléndez y lo voy a colocar donde coloqué la sombra azul. Un poquito de esta sombra beige brillante en la parte baja de mi ceja para dar luminosidad a esta parte. Vamos a delinear nuestro ojo, yo lo voy a usar con este delineador líquido de la marca de Hollywood Cosmetics de la siguiente manera. Voy a utilizar una sombra verde limón en la parte baja del nacimiento de mis pestañas, llevándolo hasta el lagrimal de la siguiente manera. Voy a utilizar esta sombra en color azul en la parte baja del nacimiento de mis pestañas, incrementando mucho el color. Voy a colocar un poco del pigmento azul en esta parte, voy a colocar un poquito de gel para pestañas para colocar ahí el pigmento y se vea un efecto brillante. Esto lo voy a colocar donde puse el gel y vean como se intensifica el color y el efecto brillante sobresale mucho. Voy a colocar este pigmento blanco con destellos dorados igual de la marca de Eva Meléndez en el lagrimal de mi ojo. Voy a colocar mi pestaña postiza, voy a colocar un poquito de máscara para pestañas, voy a utilizar esta, el té verde, y lo voy a colocar en las pestañas superiores e inferiores para fundirlas con la pestaña postiza. Voy a iluminar la línea de agua inferior y superior de mi ojo con un lápiz en color negro. Voy a utilizar este Kiss para cabello en tonalidad rosa fuchsia y voy a iluminar mi ceja con un pincel sesgado. Vamos aquí a ponerle color. Voy a utilizar este delineador líquido para darle contorno a mi ceja. Voy a colocar un poquito de este fijador de maquillaje. Voy a utilizar mi base de maquillaje, voy a utilizar esta que es la infalible y la voy a colocar en todo mi rostro, incluido el cuello. Voy a utilizar este blush en crema de la marca de NYX, es un blush en tono rosado y lo voy a colocar en mis mejillas, subiéndolo un poquito con un pincel o una mofeta sintética. Para esta paleta de iluminadores de la marca de Arabella y voy a utilizar la tonalidad lila, la voy a colocar en la parte de arriba de mis pómulos de esta forma, ya que buscamos un efecto fantasía en el maquillaje. Voy a usar este delineador líquido para marcar una línea que va desde mi oído hasta la parte de mi boca. También una comisura con el mismo delineador líquido. Comisura en la parte baja y esto mismo lo vamos a hacer del otro lado en nuestra otra mejilla. Voy a colorear de color rosa de este mismo cuarteto, estas comisuras, la superior y la parte baja de la inferior de esta manera. Voy a colocar un poco de gel para pestañas en las orillas de las comisuras, porque en este lugar voy a colocar este pigmento en color magenta, intensificando un poquito el color, difuminando ambos colores, el rosa y el magenta, para que dé como una profundidad. Voy a colocar un poco de color rosa para difuminar los dos colores e integrarlo. Voy a colocar un poquito de este corrector de boge en esta parte y lo voy a degradar con la yema de mi dedo. Voy a colocar un poco de gel en esta parte donde coloque el corrector, y luego un poco de este pigmento blanco con destellos dorados de la siguiente forma. Voy a utilizar este pigmento negro en esta parte de comisura. Voy a colocar un poco de este pigmento blanco con destellos dorados donde puse el corrector de esta forma. Esto mismo lo haremos del otro lado, tipo arco iris en la parte de la boca, iniciando con esta tonalidad rosa, de esta forma. Ahora vamos a poner el color naranja. Ahora vamos a colocar la tonalidad amarilla. Ahora voy a colocar una sombra verde limón en la parte final de mi boca. Y voy a poner un poco de esta sombra azul en esta parte. Voy a colocar un poco de esta sombra como lilita en esta parte de mi boca. Vamos a hacer los dientes de nuestra calaverita en forma de prismas en la parte superior e inferior. Yo lo voy a hacer con un delineador riquido en color negro y de esta forma vamos a hacerlo en toda nuestra boca. Ahora voy a hacer mi nariz, la marqué con un plumón y luego con el delineador. Y la vamos a rellenar chicas con el delineador negro para que el color se vea más intensificado y obviamente nos dure el maquillaje de la nariz. No se corra cuando nos sude la nariz. Voy a colocar un poquito de gel en la nariz. Utilizar este pigmento negro brillante y lo voy a colocar en mi nariz donde puse el gel. Voy a utilizar esta sombra líquida de NYX. Es un tonalidad tosnazol y la voy a colocar en la nariz de esta forma. Ahora voy a colocar un poco de glitter en mis dientes que voy a hacer. Para ello voy a utilizar un poco de gel. Y una vez que lo coloque en todos mis dientes con la parte interior, posteriormente voy a colocar el glitter. Es un glitter planteado fantasía de la marca de visión. Ahora voy a hacer unas gotitas, tres gotitas en mi frente con plumón. Y posteriormente nos voy a remarcar con mi delineador líquido negro en la marca de Hollywood Cosmetics. Voy a poner un poquito de gel en esta parte interna de estas gotitas. Y después voy a colocar el mismo glitter de visú. Y vamos a poner mucho, mucho brillo dentro de estas gotitas. Para darle un look a la colchona a este maquillaje voy a pintar ciertos pedacitos de mi cabello con este gel en color fuchsia. Es de la marca de Arabella. Así que así lo voy a ir colocando. Y pues bueno chicas, este sería el resultado del maquillaje. Es un estilo pop art, una calaverita estilo pop art con mucho, mucho color. Así que sería. Espero se te haya hecho sencillo, muy fácil de realizarlo. Algo muy colorido, pero muy divertido. Y puedes ver que utilice pigmentos, puedes utilizar sombras neón, sombras coloridas. Te van a servir muchísimo para este tipo de maquillajes. Sin necesidad de utilizar pinturas a base de agua o en crema. Recuerda suscribirte y compartir el video. Muchas gracias y nos vemos pronto.